Michelle Rivera Cifuentes, nacida el 5 de junio de 2000 en Medellín, Antioquia, Colombia, es una modelo e influencer reconocida por su espectacular belleza y su presencia magnética en las redes sociales. Con su cabello castaño con un toque de rojo y sus impactantes ojos azules, Michelle ha capturado la atención de miles de seguidores en Instagram. A continuación te voy a mostrar unas imágenes que te dejarán sin dormir de tanta belleza junta que verás, pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Desde muy joven, Michelle mostró un interés natural por el mundo del modelaje. Su carrera despegó rápidamente gracias a su talento y su estilo glamuroso, lo que la ha llevado a colaborar con numerosas marcas de moda. Michelle no solo es una figura destacada en el modelaje, sino que también es una apasionada amante de los caballos. Disfruta pasar su tiempo libre montando y cuidando a estos majestuosos animales, encontrando en la equitación una forma de conectar con la naturaleza y consigo misma. Otra de sus grandes pasiones es viajar. Michelle adora descubrir nuevos destinos y culturas, y se la puede ver frecuentemente posando en paradisíacos lugares como Ibiza y Cancún, donde combina su trabajo con momentos de relajación y aventura. Actualmente soltera, Michelle está en busca de un amor intenso y apasionado, sin ataduras. Desea encontrar a alguien con quien compartir su vida llena de emociones y aventuras. Alguien que comprenda su espíritu libre y su deseo de vivir cada día al máximo. Michelle Rivera Cifuentes es una mujer de increíble belleza y un espíritu vibrante, cuyo carisma y talento siguen conquistando corazones en todo el mundo. Pero estar soltera la pone triste, porque no le gusta acostarse sola por las noches, detesta esa soledad. ¿Estarías tú dispuesto a acompañarla y a ofrecerle amor intenso sin ataduras? Deja tu comentario, quiero saber lo que piensas.